Mensaje del Arcángel Miguel. Acceso a la verdadera esencia. Saludos. Soy el Arcángel Miguel, y quiero ayudarte, a que te leves a las dimensiones más altas. Empieza permitiendo, que cada uno acceda a sus propias profundidades. Así es como ayudarás a cada uno, a ver su verdadera esencia. En todas partes son expresadas muchas verdades. Pero las verdades de algunas personas, entran en conflicto con las de otros, por lo tanto. Puedes entender las creencias de cada uno. Puedes entender que creen en esto, aquello, o algo más. Esto que te hablo, se trata de crear tu propia verdad. Lo que te suena bien para ti. ¿Crees, que podrás ayudarte a avanzar en el camino, por el que estás transitando? Querido, eres una persona única, e increíble. Todos, y cada uno de ustedes es diferente, tienen una historia distinta, con peculiares cosas para aprender en esta vida que han elegido descender. El ser de muchos de ustedes está abierto y es receptivo a nosotros, aunque una mayoría todavía no pueda percibirnos en su vida física. Deja que mis alas doradas te encierren, permite que te levanten. Deja que te eleven a las dimensiones más altas, hasta que encuentres a tu fuente. Permite que te lleve al lugar donde eres perfecto. Permite que esta energía te acompañe en la tierra, así puedas ayudarte con todo lo que encuentres en tu vida. Entonces, déjame abrazarte con mis alas doradas, permíteme brindarte consuelo, cuando lo necesites. Déjame poner a tu alrededor, a mi protectora energía azul. Déjame protegerte, cuando te sientas vulnerable. Déjame darte fuerza, cuando te sientas débil. Déjame darte consuelo, cuando te sientas deprimido. Con mi energía azul te ayudo a sentir tu poder, cuando te sientes desempoderado. Déjame ayudarte a restaurar una fuerza, que tal vez ni siquiera sabías que tenías. Con tu poder, puedes definir tu lugar en la tierra. Con tu poder, permites que tus heridas internas sanen. Con tu poder, ordenas tu vida y sabes lo que es correcto para ti, con cuál manera debes caminar. Con tu poder, sabes qué elecciones te convienen, sin mezclarlas con las de los demás. De esta manera, es como dejas que tu vida sea creada, a partir de tu verdad. Dejas que las verdades de los demás te inspiren, pero sin absorberlas, como si masticaras un caramelo. Lo haces entendiendo que, tal vez, un caramelo se compone de varias capas diferentes. Así es como, cuando una capa se haya derretida, aunque la siguiente no tenga sabor, te resultará igual de buena, tal vez, no en ese mismo ahora, sino más tarde. De esta forma, es como te posibilitarás tomar el caramelo, y volverlo a colocar en su papel, en lugar de tirarlo, porque quizás, aún no estés listo para la siguiente capa. Tal vez, tú tampoco estarás allí, pero simplemente los dejarás ser. Mis queridos amigos, dejen que estas palabras que ahora les expreso, se hundan en ustedes, sin embargo, puede que no lo hagan. Déjate, tener tu verdad. Déjate, crear tu vida, basado en tu verdad. Vive tu verdadera vida. Vive con amor, y consideración, dejando que mis alas doradas, te encierren a ti, aquello, y a quien más desees abrazar. Soy el Arcángel Miguel, a través de Camila Nilsson. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.